Aleluya, hay mucha necesidad allá afuera, gloria al nombre del Señor y nosotros tenemos esa gran encomienda de seguir predicando este evangelio a toda criatura, gloria a Jesús, para que regresen a la casa de Dios, amén Aleluya, bajo el tema en esta mañana, volvamos al primer amor Apocalipsis capítulo 2, verso 2 al 5, alabado sea el nombre del Señor y mientras usted busca la palabra, siga adorando y alabando en nombre de nuestro Señor Jesucristo, volvamos al primer amor Padre en el nombre de Jesús, en esta hora Jehová te presento tu palabra tu palabra que es bendita mi Dios del cielo tu palabra que es luz, que es lumbrera, Aleluya, que alumbra nuestro camino esta palabra que liberta a Dios del cielo, gracias por ella Dios amado por eso te pido Dios del cielo, que nos hables de manera especial que sea tu nombre glorificado mi Dios del cielo usa mis cuerdas vocales Padre, haz como tú quieras Padre en medio de tu pueblo Dios, para la gloria de tu nombre, Aleluya en el nombre de Jesús, volvamos al primer amor Apocalipsis capítulo 2, verso 2 al 5, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre del Espíritu Santo y la Iglesia dice, Amén yo conozco tus obras y tu harto trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado altamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido gloria al nombre del Señor el Señor añada bendición a su palabra gloria al nombre del Señor volvamos al primer amor, Aleluya volvamos al primer amor gloria al nombre del Señor existen momentos, gloria a Jesús en la vida que nos conducen a experimentar un tipo de sequía y esto el Señor me ministra, Aleluya anoche, gloria al nombre del Señor puede ser que sean asuntos de salud como tal vez asuntos financieros alabado Dios o tal vez amen, Aleluya decisiones Aleluya tomadas por problemas que aparentan en tu vida no tener solución puede ser Aleluya gloria a Jesús, Aleluya algún asunto en el área laboral o en tu matrimonio gloria a Jesús, Aleluya pero la sequía más seria de todo, gloria a Jesús y yo diría, gloria a Jesús que es la mayor y la situación gloria a Jesús que nos permite a experimentar todas las otras gloria al nombre del Señor en la sequía espiritual gloria a Jesús es esa sed espiritual Aleluya que muchas veces gloria a Jesús experimentamos pero la pregunta es ¿por qué llegamos a experimentar esos momentos, gloria a Jesús de ese esquía en nuestras vidas? ¿qué está sucediendo? gloria al nombre del Señor y la respuesta es fácil y es porque Aleluya donde perdemos nuestro primer amor alabado sea el nombre del Señor en otras palabras perdemos ese apetito esa devoción ardiente por las cosas especiales de nuestro Señor Jesucristo pero ¿qué debemos hacer? para evitar Aleluya que esto suceda en nuestras vidas ¿qué debemos hacer? gloria al nombre del Señor Aleluya ¿cómo podemos eliminar esas sequías? Aleluya que ya existen en nuestras vidas por eso quiero leer nuevamente gloria a Dios para que tú atesores esta palabra en el libro de Apocalipsis nuevamente gloria al nombre del Señor porque yo conozco tus obras y yo conozco mira lo que nos dice gloria a Dios yo conozco tu arduo trabajo y también conozco tu paciencia yo conozco que no puedes soportar a los malos y has probado los que dicen ser que apóstoles y no son y los has hallado que mentirosos y has sufrido mira como nos dice el Señor y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado altamente por amor de mi nombre y no has desmayado yo conozco yo veo alabados el nombre del Señor pero hay un pero pero hay un pero gloria a Dios pero tengo contra ti que has dejado que tu primer amor gloria a Jesús Aleluya hay una advertencia en el verso 5 recuerda por tanto de donde has caído y que y arrepiéntete gloria al nombre del Señor y vuelve a ser Andalía Osaia las primeras obras pues si no vengo pronto ante ti que y te daré que tu candelero de su lugar y no tuvieras que arrepentido y daré salud aleluya gloria a Dios de su lugar aleluya y no te hubieses arrepentido vuelve vuelve el primer amor aleluya vuelve gloria al nombre del Señor quiero hacer un breve repaso de la historia lo primero que debemos saber es que aunque existe un debate entre los eruditos y escolares escolares de la palabra gloria al nombre del Señor acerca del autor principal de este libro amén de Apocalipsis la mayoría aleluya y al igual que yo aceptamos gloria a Jesús al apóstol Juan como su autor gloria a Jesús aleluya aunque la fecha exacta de este libro fue escrito gloria en que el libro fue escrito no podemos amén no se puede fijar con exactitud el autor y el sitio donde se originó se encuentra en Apocalipsis capítulo 1 verso 9 donde dice yo Juan vuestro hermano y compartícipe vuestro en las tribulaciones en el reino y en la paciencia de Jesucristo está aleluya en la isla de paz gloria a Jesús por causa de que por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo alabado sea el nombre del Señor padeciendo en aquel lugar por causa de la palabra y del alta el testimonio gloria a Jesús de Jesucristo alabado sea el nombre del Señor lo segundo que debemos saber es que estos versículos forman parte de un mensaje a las siete iglesias y este fue el mensaje dirigido exactamente a la iglesia de Éfeso gloria al nombre del Señor Juan escribió este libro durante su exilio en esa isla de Pazmo él había sido desterrado de su fe él había sido confinado gloria al nombre del Señor esta circunstancia o estas situaciones seguramente causó un tipo de dolor un tipo de sufrimiento aleluya en la vida de este hombre porque hay situaciones gloria al nombre del Señor aleluya que causan dolor que causan sufrimiento en nuestras vidas alabado Dios y no quiero decir que Dios no está con nosotros pero aleluya es que nos olvidamos que la misma palabra nos dice que en el mundo vamos a pasar tribulaciones vamos a pasar adversidades en el mundo tendréis aflicción pero dice la palabra confiar no ha vencido que al mundo rey por cuanto por cuanto él venció nosotros tu pueblo también vamos a vencer porque Dios fue llamado a cobrar en la gloria en el nombre del Señor sino valiente aleluya en la vida sino valiente gloria al nombre del Señor porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de aleluya dominio propio gloria al nombre del Señor para qué para este tiempo aleluya para este tiempo gloria al nombre del Señor pero a pesar de toda situación aleluya a pesar aleluya o de toda emoción gloria emoción aleluya él se mantuvo que firme y eso es lo importante que tú puedas mantenerte firme a pesar de lo que tú ves a tu alrededor aleluya él glorificó a Dios a través de qué de su vida gloria al nombre del Señor mira lo que el Señor dice en el verso 2 yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y lo has hallado mentiroso y has sufrido gloria al nombre del Señor existen muchas personas gloria a Jesús que piensan que Dios los ha abandonado en el camino existen muchas personas que piensan que si realmente Dios los amara aleluya el mundo o Dios amara al hombre el mundo no estuviese como está hoy alabado sea el nombre del Señor aleluya pero en realidad de todo hermano es que Dios no ha abandonado el hombre sino que el hombre ha abandonado a Dios aleluya por eso el mundo está como está gloria a Jesús porque es el mismo mundo el que le ha dado las espaldas a Dios aleluya pero tú que has conocido aleluya el verdadero amor de Cristo tú que has conocido aleluya alelador de la vida gloria al nombre del Señor enseñemos aleluya a ese mundo que no hay amor más grande como el amor que nos ofrece Cristo aleluya que tal vez gloria al nombre del Señor hoy pueda sentirte sola hoy pueda sentirte solo o tal vez no aleluya no has sentido el abrazo de alguien alabado Dios pero yo quiero decirte que hace rato el Cristo de la gloria el maestro aleluya te está abrazando hace rato gloria a Dios Dios está ministrando tu vida no hay amor más grande como el amor de Cristo aleluya porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda mantenga que vida eterna gloria a Dios ese es el amor más grande gloria al nombre del Señor aleluya aleluya el hombre te podrá dar la espalda aleluya gloria al nombre del Señor el hombre le ha dado la espalda gloria a Dios a Dios para seguir que doctrinas aleluya y filosofía en otras palabras abandonado lo bueno gloria a Dios para seguir lo malo aleluya lo que antes era visto como qué como malo hoy le hemos llamado qué bueno gloria y en nombre el nombre del Señor hemos permitido que el enemigo da de ventaja en medio del pueblo y de la iglesia nos conformamos aleluya con solamente el pastor aleluya el líder ministra aleluya en la iglesia dejamos aleluya la biblia tirada a un lado no tenemos andalaya o soya no tenemos comunicación con el maestro aleluya pero aún así aleluya él está ahí esperando día a día que tú llegues a su presencia aleluya gloria a Dios primera vez Timoteo capítulo 4 verso 1 invita a que lo busquen aleluya vive el nombre del Señor primera vez Timoteo capítulo 4 verso 1 aleluya dice pero el espíritu dice claramente que en los postreros que el tiempo algunos apostatarán aleluya algunos renegan renegarán aleluya de la fe escuchando que a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios alabado sea el nombre del Señor eso es bíblico eso está en las palabras pero por tanto aleluya muchos no leen las palabras gloria a Dios están perdidos en el camino dice segundo de Timoteo capítulo 4 verso 3 porque vendrán tiempo cuando no sufrirán que la sana doctrina sino que teniendo que comer amos sacándole a Dios sino aleluya que teniendo como el son de oír se amontonarán aleluya maestro conforme a su propia concupiscencia conforme a su propio que deseos alabado sea el nombre del Señor eso es lo que está sucediendo en este tiempo aleluya que nadie te aparte de lo que tú has creído que nadie te aparte lo creeré aleluya te lea gloria al nombre del Señor por lo que has creído permanece en la fe permanece en la doctrina en tu alma gloria del Señor donde Dios te ha puesto alabado sea el nombre del Señor y dice ese verso 4 de segunda de Timoteo capítulo 4 verso 3 y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a qué a la fábula se volverán a cuentos alabados en el nombre del Señor no es tiempo aleluya de estar escuchando gloria a Dios esas voces extrañas amén aleluya que lo que quieren es sacarte de lo que tú has creído gloria al nombre del Señor verso 5 de ahí mismo de ahí mismo aleluya y esto se está poniendo cada vez más caliente gloria a Dios porque esta es la palabra que hace falta en el pueblo de Dios aleluya en este tiempo que el pueblo reconozca que sin Cristo estamos perdidos que solamente por él y para él aleluya es que debemos vivir verso 5 pero tú pero tú pero tú sé sobrio en todo soporta que la aflicione a sobra de evangelista y cumple tu ministerio alabados en el nombre de Jehová y que es que hace el evangelista que es lo que hace el evangelista reconozco de la palabra de Dios cumple tu ministerio que dice Jehová cumple tu ministerio reconozco la palabra revista tiempo y fuera de tiempo aleluya alabado Dios alabado Dios alabado Dios aleluya ocúpate 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 aleluya de tuya mano ocúpate de lo que Dios te dijo ocúpate de tu ministerio ocúpate de tuya mano ocúpate sobra y el nombre del Señor aunque en estos primeros versículos del libro de Apocalipsis capítulo 2 encontramos que el Señor aleluya estaba reconociendo el hecho de que ellos estaban trabajando altamente para la obra de Dios que ellos estaban siguiendo la sana doctrina y que ellos perseveraban en la fe sin embargo también encontramos que el Señor le dijo que todo eso no era que suficiente y hoy nos está diciendo lo estás haciendo bien pero lo puedes hacer mejor aleluya lo estamos haciendo bien pero lo podemos hacer mejor aleluya porque no era suficiente aleluya yo pregunto toda gloria al nombre del Señor y por qué no era suficiente porque ya ellos no estaban actuando por amor aleluya el Señor nos dice yo yo conozco tus obras aleluya yo sé que lo que estás haciendo yo sé si es por amor o por obligación aleluya yo sé si lo estás haciendo por mí o por agradar o por agradar al hombre yo sé si lo estás haciendo porque yo soy el que te motiva o es simplemente para aplausos del hombre aleluya pues si para el hombre trabaja el hombre que te recompense pero si para Dios trabajamos aleluya mayor recompensa queremos de parte de Dios alabado sea el hombre del Señor yo conozco tus obras existen muchas cosas que pueden distraer nuestra atención de la verdad de Dios existen diversas cosas que tratan de distanciarnos aleluya de la presencia de Dios haciéndonos pensar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo que en vano aleluya primera de Corintios márquelo capítulo 15 verso 58 el apóstol Pablo nos dice así que hermanos míos amados está que firme y constante creciendo 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 en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que no es en vano aleluya el ojo de Jehová está mirando su pueblo está mirando la iglesia aleluya sigamos trabajando sin cesar aleluya palabras que nos fortalecen en esta mañana palabras que nos dan seguridad aleluya de que Dios conoce y que Dios nos anima a perseverar en que en nuestra fe pero desafortunadamente existe mucho que permite que las circunstancias que los están rodeando que las situaciones que los están rodeando que tengan que sus obras gloria al nombre del Señor que piden su mirada aleluya hacia otras cosas gloria a Jesús por eso el Señor nos dice yo conozco yo conozco tu sombra verso 4 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor aleluya has dejado has dejado tu primer amor aleluya en otras palabras ese primer amor que sentimos cuando llegamos por primera vez a la iglesia ese amor aleluya es que al día compasión aleluya dentro de nosotros ese amor aleluya oh gloria a Dios que nos hacía hacer cosas extraordinarias que es la obra de Dios ese amor aleluya que aún haciendo sentíamos que todavía teníamos que hacer más que anhelábamos el momento de que llegara la hora para estar en la casa de Dios aleluya que nos faltaban a los cultos que lo primero era Dios lo segundo era Dios lo tercero era Dios que estábamos enamorados de Dios que aquí está hallado dentro de nosotros eso es lo que Dios quiere hacer contigo que despierte ese amor nuevamente por su obra aleluya que despierte ese hallado gloria a Dios otra vez en ti gloria al nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor que nada sea con obligación que no venga solamente para que me vean gloria a Jesús que solamente voy aleluya a ocupar ese lugar allí para aleluya que me vean gloria al nombre si el que te tiene que ver es el Señor si eres el único que tiene que mirarte él conoce nuestro corazón él sabe cuando realmente lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para él aleluya que solamente gloria a Dios cuando te levantes todo lo hagas por él y para él alabado sea el nombre del Señor que él sea tu mayor motivación en tu vida Cristo gloria al nombre del Señor aleluya por eso aleluya la mayoría de las iglesias hoy día están vacías gloria a Jesús usted ve aleluya muchas iglesias aleluya en el barrio 15, 20 usted se pregunta wow si solamente aquí gloria a Jesús en tal comunidad y como 20 iglesias y pueden unirlas aún a todos los miembros y con todo y con eso nos llenan una iglesia alabado sea el nombre del Señor y es porque la gente aleluya ha dejado ese primer amor de entrega hacia Dios aleluya y hay muchas cosas que están ocupando ese primer lugar en su vida gloria a Jesús aleluya que lindo el Señor cuantos en este día han decidido no ir a la iglesia temprano para hacer un buen turno en un restaurante eso es bueno hermano usted poder salir con su familia pero no cree que el primer aleluya lugar es sentarnos a la mesa con nuestro Señor Jesucristo y que Él sea aleluya el que hable el que ministre gloria a Dios el que nos dé gloria a Jesús ese manado y suculento a través de su palabra y que luego que salgamos ha alabado Dios y haberle dado el primado a Dios Dios se encargará de todo lo demás aleluya ha dejado su primer amor ya no anda el deseo gloria a Jesús por la casa de Dios hasta el hurrar se ha convertido en mucha gente en una carga mi alma adora el nombre del Señor cada vez que el ministro dice vamos a orar ay bendito no hay nada más que hacer aleluya y todo es una carga hermano si usted se encuentra en esa condición vuelve nuevamente a las primeras sombras vuelve nuevamente a esa llama que ardía aleluya donde no deshacidaba y lo que quería era más de Cristo aleluya más de Cristo hay mucha gente en una sequía espiritual en una sequía espiritual aleluya una sequía aleluya que nos hace ver que nuestras oraciones no son aleluya contestadas que nuestras oraciones y peticiones no van a ser contestadas una sequía gloria a Jesús donde el enemigo pone pensamientos gloria a Jesús en nuestra mente para que retornemos nuevamente atrás pero son pensamientos del enemigo no son pensamientos que Dios quiere para ti alabado sea el nombre del Señor porque solamente Dios quiere pensamientos de bien y no de mal en tu vida aleluya regresemos gloria al nombre del Señor y quiero volver nuevamente a esa primera pregunta aleluya que tenemos que hacer para evitar o eliminar la sequía espiritual en nuestras vidas la respuesta la encontramos en Apocalipsis capítulo 2 verso 5 aleluya y quiero que lo marque gloria al nombre del Señor y cuando te sientas desmayar cuando sientas gloria a Dios que estás perdiendo el interés por la casa de Dios vuelve gloria al nombre del Señor recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las que las primeras obras pues si no vendré pronto a ti algo que tú no quieres y quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieses que arrepentir gloria al nombre del Señor lo primero es lo primero recordar de donde es que hemos caído aleluya lo segundo es arrepentirnos de nuestra falta y nuestros errores aleluya y volver a aquellas primeras obras aleluya y te dejo amén el verso 7 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice que a la iglesia al que me inciere le daré a comer del árbol de qué de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios aleluya pero no es al que me inciere aleluya al que me inciere gloria al nombre del Señor hay recompensa de parte de Dios para nuestras vidas ponte sobre tus pies y en esta mañana hermosa aleluya